Este es un informe especial. Mucha atención a estos informes especiales. Mucha atención. Un Twitter que salió hace unos días atrás decía por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández y en aras de fortalecer a operadores de justicia en la visión de un nuevo sistema de transparencia y lucha contra la corrupción, presentaremos al Congreso Nacional Iniciativa de Ampliación del Presupuesto del Poder Judicial en 250 millones de lempira. Pero mucha atención al informe especial. Ya se confirma que han aprobado esta cantidad de Ucigalpa 26 de febrero de este año. Abogado José Tomás Zambrano, Secretario Congreso Nacional de su despacho. Estimado Secretario Zambrano, tengo el agrado de saludarle muy respetuosamente en ocasión de remitir a usted por instrucciones del señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado y con fundamento en los artículos 213 y 245, numeral 9 de la Constitución de la República con el objetivo de ampliar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para el presente ejercicio fiscal hasta por un monto de 250 millones para el fortalecimiento de los juzgados tribunales de la República a nivel nacional. Lo anterior, para que por su digno medio se continúe con el trámite legal correspondiente, se adjunta versión escrita, es decir, se le ha ampliado a la Corte Suprema de Justicia lo mismo que se hizo con el Ministerio Público, pero mucha atención también a este informe especial.